¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro bastante bien y así es, como ya viste en el título de este video hoy te traigo preguntas incómodas y pues nada, hay que comenzar con este video ¡Hola amigos! Pues hice unas dinámicas en mis diferentes redes sociales donde les pedí que me dejaran preguntas incómodas preguntas un poquito pasadas de lanza, caxiosa para que las poniéramos en este video para hacerlo más dinámico y estoy muy contento la verdad por todas las personas que participaron y que me mandaron sus preguntas porque la verdad fueron bastantes aquí mis amigas se encargaron de seleccionar las más importantes para responderlas en este video y pues nada, si más que 100 hay que ponerlos cómodos y vamos a empezar con este videito y bien amigos, pues ya tengo aquí las preguntas y pues vamos a empezar con la primera que dice ¿Tienes alguna fantasía sexual? ¿Qué? ¿Qué diablos? Eh, ¿fantasía sexual así como tener? Yo creo que no, o sea, este, básicamente pues no, no sé creo que haya cumplido toda El macho No, no es cierto pero este, básicamente no, no si tengo una así como que fantasía diría yo creo que pues a veces como que todo lo que nos imaginamos no, este hacerlo, no sé quizás en algún lugar este como que un poquito extremo podría ser la verdad es que nunca me he puesto a pensar en eso pero pues creo que sería algo así como que muy romántico no sé sobre todo te has tirado un pedo frente a tu novia este la verdad es que esto sí sí, este, me creo que me llegó a pasar no mames, que asco bueno, me ha llegado a pasar pero en fin, creo que a todos nos ha llegado a pasar, ¿no? este, de que sí me pasó creo con dos novias o sea, una así como que nada más se rió oye, este y pues bueno, como que había mucha confianza la verdad es que sí me estaba muriendo de pena pero pues ella lo tomó no lo tomó nada más de un tío y hubo otra así que me daba me dijo no mames, que asco que fue pero, este pero sí, sí me ha llegado a pasar bueno, creo que a todos nos ha llegado a pasar literalmente ¿Harías alguna visita a un lugar abandonado? este si necesitas camarona pues voy yo este de que si haría visitas así como que a lugares creo que te refieres a casas este para quienes sí o sea, sí de sobre eso sí si este había pensado bueno ya es un hecho digamos de exploraciones urbanas a diferentes lugares que no se han abandonado ya es un hecho que si se va a hacer por si tenía el pendiente creo que ya les había comentado pero sí si vamos a hacer exploraciones urbanas siguiente pregunta dice ¿qué es lo que más te excita? madre, es que pedo creo que simplemente ¿qué es lo que más me excita? pues no sé creo que como todo ya cuando está con la persona se presta la ocasión pero no sé si sea que me excite pero bueno soy como que muy cosquilludo en el sentido de creo yo no sé de que me agarre en este cuello o algo así creo ya eres gay la verdad es que creo que no ni yo mismo sé eso vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta ¿quién es alguna pretendiente ahora mismo que pretendía? ¿quién es ahora mismo? creo que sí sí y no bueno yo no lo consigo como pretendiente pero sí a mi no me aposó mejor que sí me estaba tratando bueno me estoy tratando puede decir así pero aún pues no estamos sin nada termino no sé así que no lo considero así dice eres feminista la verdad es que no sé que sea feminista ay que bruto pero no no creo que no lo soy es más vamos a buscar que es feminista ok ya me encontré este feminismo ¿un movimiento social que busca requerida entre las relaciones entre hombres y mujeres en tratando de igualdad de derechos entre hombres y mujeres nada? feminismo feminista me refieres a que todas las personas a las mujeres igual que los hombres yo creo que sí si a ese punto te estás refiriendo sí o sea yo siento que todos somos iguales tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y yo no veo eso y te refieres a otros términos de que pues las mujeres pueden hacer esto y el otro que creo que es el machismo pues no no soy ni machista ni nada soy yo a todo mundo igual y espero que eso sea bueno eso responde a la pregunta ¿apoyarías a la comunidad LGBT? creo que con esto se refiere a la comunidad este lesbiana bisexual transsexual todo eso es diferente a los otros términos pues la verdad es que pues sí o sea yo no soy una persona creo yo que disminuye por esto tus preferencias sexuales ya sea si te gustan los hombres si no te gustan los hombres si te gustan las mujeres si te gustan los sexos así no la verdad es que no me molesta y creo que sí si los apoyo o sea creo que si claramente pues una persona tiene diferentes preferencias sexuales a otras pues creo que cada persona es libre y está en su derecho de querer ser lo que quiera ser ¿cuál es el mayor rechazo que has hecho o tenido en el amor? yo fue cuando iba en la secundaria este segundo año me parece yo andaba este bueno andaba conociendo una chavita ella éramos amigos y todo y bueno yo llevaba bastante rato conociéndola me parece mucho mucho éramos amigos 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 y pero vengo yo y me llevaba con un amigo el chiste que este yo a ese chaval invitaba a salir y compraba cosas siempre estaba para ahí todo ¿no? yo creo bueno me estaba dando su cariño y su amor yo bueno así lo pensaba y resulta que yo en ese tiempo tenía un amigo este y un día lo presenté así como amigo ¿no? para que lo lleváramos y resulta que pues nada ellos me llevaban bien yo yo también quería y ya el chiste que pues bueno tarde conociendo a la chava y el momento que yo después de pedir que fuera mi novia este ella lo mandó a volar por un tubo literalmente porque le gustaba mi amigo que le acaba de presentar y no tenía ni un mes que los había presentado o así tenía como 20 días y el chiste que me dijo que no iba a andar conmigo porque ya andaba con el chavo o sea que literalmente yo llevaba bastante tiempo conociéndola y así y ya había empezado a andar con mi amigo cuando apenas tenían como menos del mes que se conocían y sobre todo y yo y aún así yo antes ya le había pedido que fuera mi novia y aún me había dicho que no que porque no se sientía lista para tener novia y así o sea lo típico y o sea sinceramente creo que esta es la peor cagada que fue en eso del amor y él te pregunta dice ¿qué es lo más vergonzoso que tus padres se han pillado haciendo? podría ser el fin del hombre araña no hombre no creo que sobre eso se ha de preguntar te la no mames que asco pero no hasta eso yo que sepa no me han cachado pues una vez estuvieron a punto creo que fue mi mamá la que me estuvo a punto de cachar pero fue porque estaba entrando y estaba en plena acción y casi casi bueno x así que si mamá si estás viendo este video lo siento este tú no viste nada y pues nada creo que los típicos lo sospechaban porque a veces estaba abajo en el baño o así pero si fueran ahí nada ¿cuántas secciones haces al día? secciones pero secciones ¿de qué? o sea ¿qué es sección? ah pendejo aquí dejo el dejó la explicación de hecho dice sección es una técnica milenaria implementada por el comandante Blacky Olesh Ozuna en la edad media era una técnica muy eficaz se usó mucho en la primera y segunda guerra mundial era entretenimiento para uno mismo de arriba hacia abajo no me no mames se aventó toda una pinche interpretación milenaria para nada decirme que era una manuela no primo pues ahí te quedó mal me vengo reventando unas 8 9 al día y más pruebe con la asesina es otra experiencia nada no es cierto no nada ahorita ya nada nada con esa madre este ah pero antes no ni creo que lo más que llega son unas 3 creo 3 y ya entrarías Omegle y harías un video desnudo te reto ¿entrarías Omegle? no la verdad que no 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 haría bueno si entraría Omegle pero no no haría esa mamada ¿por qué no has tenido novia oye como sabes que no tengo novia bueno ¿por qué no has tenido novia? básicamente porque pues me he querido dedicar a pues a esto de crear contenido a la escuela al trabajo u otras cosas etc y pues dejado un poco de la base ¿por qué eres infiel cuando tienes pareja? algo anda mal oye cabrón ¿quién te dijo a ti que yo soy infiel? ¿quién te dijo a ti semejante mentira? que ven que nos partimos la madre el macho no solamente he sido infiel una vez en mi vida creo y no es una experiencia bonita ¿eh? ¿cuándo y cómo perdiste la virginidad? me largo no me pagan lo suficiente esta chinga esta pregunta me la han hecho mucho hasta mis amigos Miguel Cristian creo que mucho me la han hecho y de hecho siempre que me hacen esta pregunta prefiero callarme no o empezar como pendejo que de por si lo estoy pero nunca me ha gustado como que hablo mucho de estas cosas pero pero ¿cuándo y cómo? fue cuando yo iba en tercer año de preparatoria me parece ajá tenía 18 años me parece y fue con con una amiga que tenía una amiga de hecho los dos estaban pasando por lo mismo éramos igual así que pues nada más se dio tan tan y pues así todo bien todo chido todo chévere para que les cuento más ¿cuál fue tu peor experiencia en el delicioso? ay dale dale chínguele que quieren saber sobre esto la peor experiencia en el delicioso bueno creo que una vez en la playa se me metió harinas con el culo es una sensación horrible así que no les recomiendo que lo hagan en la playa o en el mar no aparte la pinche sale mar terrosas a las nalgas así que no creo que esa fue mi peor experiencia así que ¿para qué arriesgarte en la calle o en un lugar donde te vayan a ver? mejor para que un pinche me te la en que sea de 80 pesos ¿dónde va a estar seguro? ¿en que te vayan a ver? te han dado tus chifaditas en el culo ah caray eso si me interesa o sea no no si me da más risa la pregunta tan pendeja que me hicieron o el simple hecho de casa que pedo bueno he escuchado bueno yo he escuchado de eso que hay vatos que les gusta que chupen el culo y todo eso y así pero bueno o sea a mí no se me hace algo así o sea yo siento que el vato que le chupen el culo es porque también ya está buscando que le metan el pito pero pero no a mí no a mí no a mí esas jaladas no me gustan no van conmigo y pues la respuesta es que no comenten aquí abajo si ustedes le han chupado el culo ¿has jugado con los sentimientos de alguien alguna vez? ¿jugado con los sentimientos de una persona? bueno creo que bueno sí no era jugado sino que anduve con una persona este que que en la neta no no sentíamos nada por ella más que una amistad tanto de por ella por despecho por otra persona por lo que utilizó lo que yo y pues al final yo intenté quererla o sea de su manera pero no así que mejor nos terminamos dejando y le terminé contando a todos ¿dónde hiciste por última vez el delicioso? paso ¿cuál fue la última mentira que has dicho? que te amo ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? una vez me salí de mi casa este mi mamá se fue a trabajar y en ese tiempo yo me quedaba solo así que agarré y como iba a ir a ver a la novia me fui sin permiso y me partí la madre allá me me quebré la pata por suerte había una persona que me ayudó desde el rato y ahí pude llegar a mi casa bien no pasó mayores y le mentí diciéndole que te había enfermado de que me había torcido aquí en la casa perdón y no le conté nada de eso pero al final después se dio cuenta me partió mi madre me castigó y no me habló como por una semana me vine con tu foto esa es mi confesión ¿por qué tú y Yasmin terminaron si se miraban tan felices postata piensan volver este ok no quería responder preguntas como esta no porque me moleste o porque por otra X razón pero se repetían muchas preguntas creo que en gran parte la mayoría de las preguntas que tenía bueno cierta parte eran preguntas relacionadas con esto así que al final se contestan ¿por qué tú y Yasmin terminaron? ¿por qué terminamos? creo que fue simplemente porque ni ella ni yo tenía mucho tiempo y pues simplemente no nos entendimos y pues ya es cada quien por su lado este por cierto creo que ¿quieres llamar a mí? Yasmin es mi última novia que tuve mi última ex este pues varias personas que viven conmigo bueno y todos todos los amigos la conocen y si pienso volver con ella no creo no no pienso volver con ella confieso que me he tocado viendo tus fotos y videos pura mamada según mi nachi ¿qué es lo peor que has hecho en una peda? saludos desde Mazatlán Sinaloa plebe te admiro este pues nada salí peleado con mi mejor amigo por idiote ese ¿volverías con tu ex? un saludo desde Puerto Rico bueno esta pregunta ya se ya te la contiste no no volvería conmigo hola soy tu fan puedes mandarme un saludo soy de Colombia te amo saludos yo también te amo ¿qué prefieres? ¿volver con tu ex? o besar a role en la boca de lengüita no soy una persona que se caracteriza por volver con mi ¿qué? creo que besar a role no preferible besar a role el beso pues pues se lo doy ya queda ahí pues si vos lo comí no sin duda besar a role ¿cuánto te mide? no creo que sea ¿cuál será? no sé ¿ah sí? es una persona que se hace viviendo esa mano ¿has besado algún hombre alguna vez? saludos desde Argentina ahora saludos a un hombre no nunca lo besado qué pedo no he besado a ningún hombre y creo que nunca lo haré te admiro y amo tus videos saludos desde California saludos ¿qué harías si tu hermana sale embarazada? o sea eso ya es pasarse está bien que sean preguntas pero eso que dejadas no van no pero la neta es que bueno creo que esa pregunta si estaría todo soy muy pero muy no soy celoso con mi hermana pero en ese punto creo que depende de ese cual sido mi vida pues obviamente le ponen las pilas no 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 hay pedo pero si se se apena pues le voy a meter una virgisa ¿te has tomado fotos con algún fan o te han reconocido en la calle por tus videos? saludos desde Catepet México personas que me han llegado a conocer en la calle que me han saludado este yo los veo como amigos pero tomado fotos si ya me han pasado me he tomado dos veces fotos con con una con un niño tenía como 10 años y otra con una chava como de 17 me parece este la primera vez que que me tomé fotos con alguien pues porque estaba bueno venía a comprar este por galería diana y la chava se masticó me dijo que me reconoció por los videos que le gustaba la cura que agarraba conmigo y pues básicamente me pido la foto y yo estaba bien nervioso antes estaba sudando y temblando estaba más nervioso que ella pero pues así que me tomo la foto con ella y la segunda vez con un niño y esas son las únicas veces que si me tomo fotos con alguien creo o bueno que me han pedido una foto y te he saludado reconocer si de hecho han pasado últimamente bueno han pasado que me que me ven en la calle y me saludan me dicen ¡hey! ¡Alberto Blocks! las personas que lo han hecho pues van a saber a qué me refiero me me hablan me saludan me dicen oye chido tus videos oye oye te vierge de los videos te la han chupado salúdame me encantan tus videos no sé si no tal vez puede ser quién sabe qué prefieres follarte un negro o que te folle el negro follarme negro vaya dato perturbador amigos esas son todas las preguntas este las de aquí le vamos a dejar porque la verdad son muchas preguntas o sea de verdad se se pasaron de lanza son más de 350 preguntas me da mucha alegría que hayan participado en esta dinámica comenten aquí abajo si les gustaría ver una segunda parte de este video quizás también con mis amigos para que sean preguntas y contestemos todos no las no las voy a no las seguir contestando porque se haría más largo este video pero de verdad me divertí mucho haciendo este tipo de videos comenten aquí también si les gustaría que hagamos videos de esto más dinámicas con ustedes espero y les haya gustado les haya entretenido ya sabes que si fue así me puedes regalar un bonito like también suscribirte en el botón de aquí abajo activar la campanita para que te llegue una notificación mía cada vez que subo un nuevo video compártelo con tus amigos también déjame aquí opiniones o videos que te gustaría que hiciera o que te gustaría ver en el canal ya sabes que eso me ayudaría mucho ya sabes que yo soy Carlos Alberto y nos vemos en un próximo video adiós Chau 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 Gracias.